Música Bienvenidos con Marcela L'Italier Borras Ella es directora ejecutiva del Consorcio de Universidades del Estado de Chile Más conocido como CUECH, ¿cierto? Ingeniero Civil Industrial Máster en Innovación de Productos De la Universidad de la Universidad Sí, en Francia En Francia, sí Y además un magíster en Gestión de Políticas Públicas en la Universidad de Chile Sí, sí, exacto Y viniste aquí a Punta Arenas para hablarnos a toda la comunidad universitaria Y la gente que quiera sumarse en la región A escuchar acerca del análisis que haces de la reforma de la educación superior Que está actualmente en el Congreso Sí, exactamente Bueno, es un análisis que recoge el trabajo de varias redes No solamente es una visión nuestra desde el consorcio Sino que aprovechando el trabajo de las redes La red de vicerectores de investigación La red de calidad De la red de directores de finanzas Y vicerectores de finanzas Hemos podido hacer una especie de compendio De análisis completo De todos los ámbitos de la reforma Que es el documento que les envié Y que ustedes pueden distribuir y que pueden conocer Y que yo hoy día voy a tratar de resumir Porque efectivamente la reforma es un gran tema Es un océano de temas Y efectivamente focalizándonos en el tema Que a nosotros más nos preocupa Que es el sistema estatal Hablemos un poco de eso recorriente una parte de la universidad Marcela, ¿qué relación hay entre la idea de hacer una reforma A la educación superior en Chile Y la existencia y la historia y la trayectoria De las universidades del Estado? Bueno, es un anhelo Muy sentido de las universidades estatales Desde la última vez que hubo una reforma Que fue el año 81 Que más bien fue impuesta Que fue en dictadura Y que efectivamente cambió el paradigma Del concepto de una educación superior Basada en lo público Y trasladándolo a un bien de consumo Donde la educación superior Era más bien concebida como un bien privado Entonces, obviamente las universidades estatales También en esa misma lógica de autofinanciamiento En donde tuvieron que adaptarse a este nuevo modelo De alguna manera también cambiaron Y fueron modificando su etos profundo De una universidad pública Para, por la vía del autofinanciamiento A poder responder a un mercado Que ya estaba instalado desde el año 81 Entonces, había una necesidad desde siempre De poder volver a esta identidad estatal De poder volver a esto que te identifica como lo público Y que de alguna manera esta reforma Y los movimientos sociales lo hicieron carne Desde el año 2006 prácticamente 2006-2011 Un poco con la bandera de la gratuidad Que la gratuidad simboliza lo gratuito Simboliza el recibir algo desde el Estado O desde la colaboración conjunta Y poder devolver Y no pensar en ti mismo Que tú pagas tu educación Por lo tanto, tú tienes que responder A tus propios méritos Y no le debes nada al Estado No le debes nada a la sociedad No le debes nada a tu entorno Que era un poco el concepto que plasmó Que plasmó el modelo de mercado Y que un poco la gratuidad trataba de cambiar Ahora, el tema es que se focalizó en la gratuidad Y el fortalecimiento de la educación pública Quedó un poco relegado Y todo se centró, como siempre, en el financiamiento Que es la gratuidad Y el gobierno de alguna manera avanzó Por la ley de presupuesto Entonces, nosotros hemos intentado volver A mirar la reforma como una vuelta O una oportunidad para el fortalecimiento De la educación pública Cuyo eje o cuya columna vertebral Es lo estatal Pero lo estatal no relacionado a un gobierno Lo estatal como una política de Estado En donde el Estado Más allá de un gobierno O de muchos gobiernos Tiene una mirada de largo plazo De desarrollo regional De desarrollo del país en general De pertinencia De calidad, por supuesto De desarrollo De todas las potencialidades Que tiene el territorio Y sobre todo De que las mismas universidades estatales Antes competitivas entre sí O bajo el modelo de competencia Ahora se puedan trabajar en red Y puedan colaborar Marcela, haciendo antes de seguir En el análisis de la reforma Un autoanálisis De las universidades del Estado ¿Cuánto crees tú que ha costado o cuánto ha cambiado este espíritu Que se instaló con la reforma del año 81 En las universidades del Estado Que las obligaba en el fondo Con un marco legal súper restrictivo A comportarse como una universidad privada? Más de 20 años de un comportamiento así ¿Se cambia solamente con una reforma O con un intento legal? Además en un contexto de sociedad de mercado Donde efectivamente se ha ido fomentando culturalmente Esto que vamos por el lado competitivo Que por el lado colaborativo Claro, es difícil Porque son 30 años en realidad Culturalmente de mercado Incluso esta idea de mercado Está inserta en nuestros políticos En la elite chilena En un paradigma que está muy arraigado Y en las universidades también En algunos académicos también Entonces es una forma de mirar el mundo Pero nosotros Dada la experiencia de este financiamiento En red Hay un financiamiento específico Que tiene el convenio marco Que es un instrumento nuevo Que tiene un objetivo en red Entonces nosotros como consorcio Nos hemos hecho cargo un poco De apoyar ese proceso De la constitución de este objetivo en red Y nos ha llamado la atención Que el ámbito de lo público Y la identidad estatal Se está recuperando en esta red Porque obviamente las universidades En forma individual El mercado continúa Y probablemente el sistema mixto Te obligue a que las universidades estatales O las universidades privadas En su forma del sistema mixto Siguen compitiendo entre sí Pero el ámbito de la red En la medida que se va fortaleciendo Va dándole una identidad A lo estatal O a la base de lo público En esta idea de colaborar De trabajar en conjunto Que se está dando gracias a esto Y que probablemente va a requerir unos 30 años más Para volver a instalarse como una idea Pero incluso este mismo proyecto En red Tuve una primera fase Que es un diagnóstico Y ese diagnóstico Se presentó el 26 de septiembre A todas las redes Y lo que más llamó la atención Es que había una especie de Hay unas ansias De desinstitucionalizar lo privado En la universidad Y reinstitucionalizar lo público Decir que la identidad De lo estatal Y de lo público Vuelve a estar en el etos De las universidades estatales ¿Y está más allá El discurso también? Debe ir a estar más allá El discurso En la medida que Estos instrumentos O estos proyectos Se mantengan en el tiempo Porque el problema Es que si viene otro gobierno Y esta política Se reversa O cambia Vamos a Por eso es que es importante Que las políticas Tengan una mirada de Estado Porque si tú Porque efectivamente Esto empezó en el 2015 Nosotros estamos en el 2016 Llevamos dos años O sea, realmente Es un proceso Que nosotros hemos visto Que ha ido Increchendo porque Este gobierno Ha insistido En esa línea Pero no sabemos Si en un próximo gobierno Esa línea va a continuar Y en eso estamos Y por eso también Nuestra organización Y los mismos rectores Tienen un gran desafío Porque Dada todas las influencias Y las competencias Y por eso que En ese sentido La reforma Es una oportunidad Pero también puede ser Una lápida ¿Por qué? Porque si la reforma No limita a lo privado Y no le da el espacio Que le corresponde A lo público Tú sabes que Lo estatal Ha ido al 15% De la matrícula Entonces Si no hay un límite Al excesivo crecimiento Del mundo privado Y no hay una Una intención O una voluntad De equilibrar Ambos mundos O sea Lo privado Y lo público Para que efectivamente Ambos beneficien Y de alguna manera Reflejen Estos bienes públicos Que se quieren generar Va a ser muy difícil Que el sistema estatal Con un 15% Pueda luchar Contra esto Por eso que Una de las principales medidas Que se han propuesto Es la ampliación de matrículas Es el lograr Que las universidades Estatales se fortalezcan Que esta misma red De universidades estatales Pueda tener una estructura Y una institucionalidad Que hoy día El CUET Tú sabes que es una organización Más bien De los rectores O de las universidades Y es un organismo privado Sin fines de lucro Pero la idea es que Esta nueva superestructura O que permita De alguna manera Tener una institucionalidad Que además Tenga una mirada A largo plazo Que sus políticas Sean a 10 años Este instrumento Es a 4 años Es 2017-2020 Claro ¿Te fijas? Y existe voluntad También en este gobierno Por limitar El crecimiento De lo privado Y aumentar Lo público Considerando por ejemplo Que a la hora de la gratuidad Lo que hicieron Fue ponerle un límite Al crecimiento De las matrículas De las universidades No, pero te fijas que Porque hay una contradicción De origen Porque tú En el fondo Avanzas En lo público Pero no limitas Lo privado Entonces Si no haces Las dos cosas No se va a avanzar Yo creo ¿Y qué análisis político Haces tú A ese respecto? Porque La motivación Del gobierno Al plantear esta reforma Incluso en la época De candidatura De la presidenta Michelle Bachelet Que hizo que varios Tilenos votaran por ella Por ese tema Parece costar mucho Mantenerlo Tal vez por las mismas Diferencias que hay Al interior del conglomerado Claro Porque este sistema Lleva 30 años Está incorporado En el ADN De mucha gente Entonces Pero más allá de lo cultural ¿Hay otro tipo de intereses? Bueno, sí Siempre está Por ejemplo El mismo lucro Que subyace Este sistema Si tú piensas Hoy día Chile está Gastando en educación superior El 2,5% Del PIB Y el promedio De la Ode Es 1,5 Entonces tú dices ¿Por qué gastamos tanto Si no tenemos El mismo desarrollo Tecnológico Ni el desarrollo De innovación Que tienen Esos países En términos proporcionales? Los aranceles Son los más caros Del mundo ¿Por qué? Porque hay un modelo De mercado Que ha privilegiado Y que premiar En el fondo Y incentivar La educación A partir De la ganancia De que esto sea Realmente un negocio Que ese es el mercado Entonces Hay mucha gente Que está vinculada La misma María Ligamón Que me ha escrito Mucho sobre eso En donde Muchos personajes Importantes Están vinculados Con universidades privadas Tienen obviamente Un Si bien Algunas pueden hacer Un aporte Muy importante Otras Más bien Suman Suman alumnos Incluso el mismo CAE El CAE ha sido un ejemplo De cómo el lucro Se ha instalado En el sistema Porque Al haber una garantía estatal Y tú matriculas Y matriculas Y después el Estado paga Ha hecho terriblemente A aumentar el gasto fiscal Y es justamente A universidades Que están Investigadas por lucro Como las mismas Del sistema Lóreat Que son las que Hoy día encabezan La lista de instituciones Que el Estado Le compra Los créditos A los bancos Por esos estudiantes Porque tú sabes Que el CAE Es una garantía estatal Para que los estudiantes Puedan después Devolverle Y poder pagarle A los bancos El crédito Que le entregan A las instituciones Y eso en el caso Si tú miras Nosotros hemos estudiado Un poco más El CAE El crédito Connaval del Estado El Estado No está comprando Los créditos De las universidades Que son más bien serias No está comprando Los créditos De las universidades Estatales Que yo sé que En los últimos años Igual hay alumnos Que tienen CAE Pero esos alumnos Se van a titular Por lo tanto Van a egresar Y van a poder Pagar sus créditos Aquí se está comprando Créditos De alumnos Que desertan De la Universidad De la América De la Universidad Entonces al final Es un flaco favor Que tú le estás haciendo Al financiamiento fiscal Porque tú Esos alumnos Debieras Efectivamente Financiarlos O por gratuidad O por beca O por otro sistema Y no por esta vía Donde además Están intermediados Los bancos Donde además Hay una recompra Donde además Hay una tasa De sobrecargo No tiene sentido Por eso que yo creo Que hay O tiene un sentido Que no es O tenía un sentido Desde el año 2006 Y eso es Mira, hay una correlación Casi de uno Entre el crecimiento De la matrícula privada Y el crédito Coral del Estado Entonces este desequilibrio Entre lo privado Y lo público Y este desequilibrio En el sistema mixto Se dio a partir de ahí Entonces Yo espero Que el consenso Que hay Que yo siento Que existe hoy día De eliminar el CAE Se logre Porque si eso ocurre Habría una limitación Natural De la matrícula privada ¿Equivale este 15% De matrícula De las universidades Del Estado Al nivel de participación Que tuvieron A la hora De formular Este proyecto Que llegó al Congreso Ya hace algún tiempo? ¿O hubo más participación? Es que esta participación Ha ido bajando Porque al principio Era el 30% ¿Te fijas? O sea Ha ido bajando En términos proporcionales Porque la matrícula estatal No ha crecido Más bien se ha mantenido Porque como no ha habido Una inyección O una política Que la fortalezca realmente Mientras crece el privado Estaba bajando Su participación Entonces Este 15% Tiene que ver Con una participación En el sistema completo De educación superior ¿Pero eso se ha reproducido A la hora De el gobierno Escuchar A los actores Para formular El proyecto de ley Que se envió al Congreso? Sí Yo creo que sí Ahí hay una Efectivamente Hay una Estamos en debilidad De fuerza En ese sentido Pero yo creo Que a pesar de ser A pesar de ser Un volumen pequeño Que efectivamente Nos juega en contra Hay un ideario Que en donde se suman Incluso Personas De universidades privadas Incluso Algunos Algunos Académicos E intelectuales Plantean Para que efectivamente Haya un sistema De educación superior Que pueda dar un salto En el desarrollo Porque este sistema De mercado Ya llegó a su límite Y tenemos casos Como la Universidad del Mar Y para poder Dar más garantías Y garantizar Efectivamente Un derecho social Que es lo que se quiere hacer Necesario tener un equilibrio Y yo creo que Eso va más allá Del 15% O sea Hay una especie De racionalidad Incluso Del gasto público Que implica Eficientar aquí Ahora La fórmula Es la que podemos discrepar Hay algunos que piensan Que debería ser Una o dos O tres O grupos de universidades Grandes Con universidades chicas Y que igual el mercado Ordene por eficiencia Otros que creen Que no Que esto tiene que ser Algo planificado Yo creo que Y la discusión está No en si debería haber Más educación estatal O no Yo creo que la discusión está Si es cómo lo implementamos Si es que Lo seguimos haciendo Competir Y que Que las estatales Que se puedan defender Y que esas Les potenciamos Y a esas les ponemos O efectivamente Hacemos un sistema Planificado En donde las fortalecemos En donde Las hacemos complementarse Y donde cambiamos Un poco la lógica De competencia Al interior Del sistema estatal ¿Hay coincidencia Entre las universidades Del estado Respecto de apostar Por esa segunda fórmula? Es que es la única fórmula Que nosotros vemos posible Porque hay una Valoración muy grande De la identidad regional Entonces No basta con que Una universidad grande Averme sedes en región No, no Esa idea Al interior Por lo menos De la organización Que yo Que yo coordino No No es No es La prioritaria Porque Lo ideal es que Las universidades Se complementen Entre sí Y tengan su Y puedan desarrollar Su identidad regional Entonces Que haya una sede Por ejemplo De una universidad De Santiago En Arica O en Iquique No es la idea De este concepto La idea es que Hayan Una red En donde las universidades Estatales Con su propia Identidad regional Se puedan Potenciar Puedan adquirir Especialidad Y especificaciones Que las hagan También internacionales Porque Tú sabes Que los modelos Internacionales De universidades Estatales Que tienen Ventajas Comparativas Tengo el pelo Acá Me voy a tropezar Perfectamente Perfectamente Se pueden desarrollar Si tienen una misión Clara Específica Y financiada Porque No todas las universidades Van a poder ser Todas iguales No todas van a poder ser Complejas En todas las áreas Pero sí Por ejemplo En Finlandia O en Suecia Hay universidades Que están en la zona ártica Que se puede hacer un poco A lo que tienen que hacer acá Que es Desarrollar Innovación Y tecnología De alto nivel Y de investigación De punta En temas Árticos O de glaciales Por ejemplo Y probablemente La matrícula de pregrado No es la mayoritaria Ahí A lo mejor ahí Es la matrícula de posgrado Entonces La misión de esa universidad Como está respaldada Por el Estado Y tiene un desarrollo De largo plazo Responde a eso Se adecua A las necesidades De localidad Y se complementa Con un sistema Que en la mayor parte del mundo Es público y estatal Entonces ¿Por qué? Porque hay una mirada Estratégica De desarrollo país Que es lo que hace falta Yo creo acá en Chile Incluso la reforma Habla de una estrategia nacional En lo técnico profesional Y no habla de una estrategia nacional En la de nivel universitario Y esa es una falencia Que también nosotros Hacemos ver ahí En el análisis De eso te quería terminar Preguntando Porque ya estamos llegando Al final de esta conversación Si se pudiera resumir ¿Cuáles son los puntos Que esperarían Que se convirtieran En indicaciones En este momento En el Congreso? Y si hay esperanzas De que haya parlamentarios Apoyándola Bueno Lo ideal es que Efectivamente Haya una Una valoración De la Y una Distinción De este sistema O de esta red De universidades estatales Con una misión Específica Con una Con un financiamiento Que las haga Desarrollarse Que no seas Netamente Un sistema Residual Porque hoy día Efectivamente Es la minoría Del sistema completo Que haya una Una voluntad De mirar Hacia largo plazo Cómo se va a integrar Y cómo se va A inter Cómo se va a fortalecer También desde el nivel técnico Porque tú sabes Que la ley O la reforma Considera No solo a las universidades Sino que a los 15 CFT Incorpora dos universidades más Entonces Concibió El programa de gobierno De la presidenta Concibió una idea De fortalecer A las universidades estatales Con esta idea De que iba a haber Una por región O al menos Una por región Que se iban a complementar Que iban a tener Pero si tú ves Esas intenciones Como que No llegan No son Siempre llegan Como a la mitad Como que No logran Dar un salto Significativo Entonces Yo pienso que Eso por primera Sería una señal importante Sin dejar De que Las instituciones Que hoy día Históricamente Han aportado En su rol de fomento Han apoyado El desarrollo de Chile Sigan haciéndolo Hacer un plan Efectivamente Una estrategia nacional De desarrollo Del sistema estatal Con un financiamiento Adecuado Y no solamente De un año Sino que Pensado que Porque Si te dan Un cierto monto El año 2017 Si no te lo vuelven A garantizar El 2018 ¿Qué proyección Puedes hacer En largo plazo? Tú necesitas Tener Un financiamiento Asegurado Por lo menos Unos 10 años Para poder hacer Efectivamente El cambio Si hoy día Lo haces por ley De presupuesto Como dice la reforma No tienes ninguna garantía Si lo haces Como un porcentaje Del PIB tendencial Podríamos tener Alguna idea Y sobre todo Que el concepto De gratuidad También cambie Porque hoy día La gratuidad También está pensada En el alumno Para el sistema estatal Nosotros proponemos Que la gratuidad Sea un fondo A la institución Para que Forme Alumnos No es voucher La idea es que No sea voucher Puede ser voucher A lo mejor Para el sistema privado Como en el mundo No hay problema Que la gratuidad Tenga una fórmula De arancel Pero esa fórmula Al sistema estatal No le sirve Porque si tú necesitas Efectivamente Hacer un desarrollo De largo plazo Tienes que Redireccionar Todos los recursos Que puedas A esos fines Y si la gratuidad Está pensada En los estudiantes Tú te olvidas Del otro fin Porque está Y sin duda Tú vas a tener que Este variable Puede tener Una componente Basal Y una componente Variable Como se dice El variable puede ser Por la cantidad De estudiantes Que tú puedas tener Pero no puede ser 100% variable No puede ser 100% voucher Incluso nosotros Habíamos propuesto Que en el caso De zona extrema Como en el caso De la Universidad de Magallanes Esta relación Como los que adscriben Como los que adscriben A gratuidad Entonces si la universidad Privada adscribe A gratuidad Tiene derecho A un financiamiento Que es público Y no diferencia Ese financiamiento Entonces Si diferenciar Ese financiamiento No le podría restringir Los 2,7 A las estatales Porque es otra cosa Claro ¿Te fijas? Entonces Entonces lo que uno aspira La indicación sustitutiva Es un fortalecimiento Sobre todo El título sexto Que habla de Instituciones de educación Superior estatal Que ya es Un avance ¿Tenemos aliados Dentro del Congreso Para eso? ¿Crees tú? Yo creo que lo Sí, yo creo que Hoy día hay más que antes Por supuesto Yo creo que puede ir Creciendo ese apoyo En la medida Que nosotros mismos Como instituciones estatales Nos creamos también Porque yo creo que Si nosotros no nos lo creemos También va a ser muy difícil Que lo podamos transmitir Y así vamos a poder convencer A los parlamentarios De nuestra zona A lo menos Exacto Con hechos Con hechos No con promesas Bueno Marcela muchas gracias Por esta conversación Muy interesante Y aporta la reflexión nacional Porque esto va a ser Difundido por todas Nuestras redes Muchas gracias Bueno y saludos a todos Y un día lindo Acá en Mariana Sí Fuiste muy afortunada Nos trajiste el sol Y respirando buen aire Porque Santiago Así es Uno tiene que respirar Cinco veces Para que entre todo El oxígeno Así que muy contenta Gracias Marcela Ya, que está muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video